Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, eres tú, 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 eres Eres tú Mi alma Mi corazón Eres tú Mi alma Mi alma Mi amor Mi amor Eres tú Mi alma Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Eres tú Mi amor Mi amor Mi amor Eres tú Mi alma Mi corazón 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 Mi amor Eliste Mi amor Mi quince Eliste Mi amor Eliste Eres tú